Estás lejos de casa y querés volar Pero no hay señales y no te animas No existen recuerdos en el corazón Pero hay una canción que no olvidarás nunca El mundo es diferente y no entenderás Que hay otro donde existe toda la verdad Te busco y te digo que debes volver Porque hay un gran amor que no olvidarás nunca Si me esperas volveré, si me llamas estaré, si me buscas seguiré, si me callas gritaré Estoy aquí otra vez Estoy aquí otra vez Estoy aquí otra vez Estoy aquí otra vez Es un lugar sin nombre y te perderás Nadie lucha por nadie, no les importas No hay manos que ayuden, pero llegarás Porque hay una canción que no olvidarás nunca Si me esperas volveré, si me llamas estaré Si me buscas seguiré, si me callas gritaré Si me esperas volveré, si me llamas estaré Si me buscas seguiré, si me callas gritaré Estoy aquí otra vez, estoy aquí otra vez Estoy aquí otra vez Estoy aquí otra vez Estoy aquí otra vez Si me esperas volveré, si me llamas estaré Si me buscas seguiré, si me callas gritaré Si me esperas volveré, si me llamas estaré Si me buscas seguiré, si me callas gritaré Estoy aquí otra vez Si me esperas volveré, si me llamas estaré